Bienvenidos a Vision Times en Español. Soy María Laura Claveri y les traigo el resumen de hoy. Luego del escándalo por un video filtrado del equipo de Boris Johnson, declara arrepentida la exsecretaria de prensa. Continúan las manifestaciones masivas en Europa por las estrictas medidas que están tomando algunos gobiernos. Después de meses de expectativas sobre Evergreen, el gigante chino entró en default. ¿Cómo repercutió para el mercado de Hong Kong? Un experimento revela que en Instagram conseguir droga es más fácil que cerrar la sesión. Bienvenidos a otro resumen de noticias. Escándalo en el Reino Unido por un video filtrado que muestra al equipo de asesores de Boris Johnson en una reunión durante el periodo de cuarentena en la Navidad de 2020. Veamos lo que sucedió. El primer ministro británico, Boris Johnson, se encuentra en una intensa presión después de que apareciera un video de sus asesores principales bromeando sobre la celebración de una fiesta de Navidad en Downing Street el año pasado, cuando las reuniones sociales estaban prohibidas bajo las reglas de COVID-19. Johnson, que había desmentido el episodio, anunció una investigación y pidió disculpas en el Parlamento. Las imágenes muestran a la entonces secretaria de prensa de Johnson, Allegra Streiton, respondiendo preguntas del asesor Ed Oldfield y otros miembros del personal durante un ensayo de conferencia de prensa del 22 de diciembre sin la presencia de los medios. El grupo se ríe e intercambia bromas mientras hablan de una fiesta ocurrida cuatro días antes, que supuestamente involucró comida, bebidas, juegos y obsequios de un Papá Noel secreto. Allegra Streiton, quien recientemente fue la portavoz de la COP26 de Johnson, era su secretaria de prensa en el momento en que se grabó el video en diciembre de 2020. Renunció después de que apareció el video y dijo. My remarks seemed to make light of the rules, rules that people were doing everything to obey. That was never my intention. I will regret those remarks for the rest of my days. I understand the anger and frustration that people feel. To all of you who lost loved ones, who endured intolerable loneliness and who struggled with your businesses, I am truly sorry. And this afternoon I am offering my resignation to the Prime Minister. Johnson dijo a los legisladores el miércoles que estaba furioso por el video y que le habían asegurado repetidamente que no había habido una fiesta. El escándalo generó una pronta condena de todo el espectro político y algunos incluso pidieron la renuncia de Johnson. En ese momento Londres estaba bajo estrictas restricciones y las reuniones sociales e interiores de dos o más personas estaban prohibidas. Incluso a decenas de millones de personas en Gran Bretaña se les prohibió reunirse con familiares y amigos para celebrar la Navidad o despedir a los familiares en situación terminal. En estos días en Europa hubo varias manifestaciones en diferentes países donde todos reclamaban lo mismo, que se respeten las libertades individuales. Esto por las estrictas medidas sanitarias aplicadas últimamente por algunos gobiernos. Las protestas en Europa contra las medidas sanitarias extremas impuestas por los principales gobiernos de la Unión Europea siguen en aumento. Cientos marcharon este domingo en Bruselas luego de que miles se manifestaran también en Utrecht, Holanda, el sábado, en rechazo a las restricciones sanitarias. Los manifestantes en Bruselas gritaban consignas como libertad y unidos por nuestra libertad, nuestros derechos y nuestros hijos. Los manifestantes critican las medidas anunciadas el viernes en la tercera semana consecutiva en que el gobierno endurece las restricciones. En Reino Unido, el gobierno endureció el sábado las restricciones de viajes ante la preocupación por la propagación de la variante Omicron y ordenó que todas las personas con intención de viajar a ese país se hagan la prueba para detectar el virus antes de abordar el avión. Karen D., directora ejecutiva de la Asociación de Operadores de Aeropuerto, dijo que la nueva medida será un gran disuasorio para los viajes, justo cuando los aeropuertos y la industria de viajes esperaban un pequeño estímulo durante la temporada navideña. Este es un golpe devastador para la aviación y el turismo, agregó. Las medidas incluyen la prohibición de que las personas no vacunadas accedan a comercios no esenciales, restaurantes y centros deportivos y culturales. En una iniciativa a más largo plazo, el Parlamento considerará decretar la obligatoriedad de la vacuna. En Austria, en la última manifestación hace unos días atrás, se congregaron más de 40.000 personas, justo cuando finalizó el último encierro y asumió el nuevo canciller prometiendo escuchar a todos y llegar a un acuerdo con toda la sociedad para enfrentar la pandemia. Las personas en Austria, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, están transformando bastiones de defensa de la libertad individual. Los mandatos de vacunación, las restricciones a concurrir a lugares comunes, el encierro a personas que eligen otras alternativas para enfrentar al virus, agotaron a miles de personas que decidieron salir a las calles para ser escuchadas. Algunos medios masivos de comunicación, sin embargo, instalaron una discriminación a la gente que no está de acuerdo con estas medidas, tildándolas de extremistas, antigobiernos, fascistas, en lugar de informar de manera objetiva sobre los hechos. Quería recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones de los próximos resúmenes. También seguirnos en Instagram, en Facebook, en Telegram y, por supuesto, compartir con sus familiares y amigos. Vayamos a más noticias, esta vez al gigante chino Evergrande, una de las empresas más grandes en el mercado inmobiliario. Entró en default según la agencia Fitch Ratings. El gigante chino Evergrande, la empresa inmobiliaria más endeudada del mundo, entró en suspensión de pagos según la agencia de calificación Fitch Ratings. Fitch aseguró que trató de ponerse en contacto con Evergrande, pero no recibió respuesta. La firma, cuyas obligaciones financieras superan los 300.000 millones de dólares, no pagó esta semana parte de su deuda tras el vencimiento de un periodo de gracia de un mes, entrando por primera vez en la historia en default. Ni la empresa ni el régimen chino confirmaron que Evergrande haya incumplido sus deudas. Pero la compañía había anunciado el viernes pasado que no había garantías de que pudiera cumplir con los pagos de su deuda al entrar en un proceso de reestructuración. El director del Banco Central de China, Yi Gang, aseguró que los derechos de los accionistas y acreedores de Evergrande Group serán plenamente respetados en función de su antigüedad legal. Las autoridades dejaron claro que no tienen intención de rescatar el imperio inmobiliario iniciado por el multimillonario Hui Ka Yang hace 25 años. El Banco Popular de China dijo que los riesgos a corto plazo causados por una sola empresa inmobiliaria no socavarán la recaudación de fondos del mercado a mediano y largo plazo. El default también afecta a dos de sus subsidiarias, una de las cuales actúa como aval de los bonos que debía pagar. Las acciones de Evergrande cayeron más de un 12% a 25 centavos de dólar, su nivel más bajo desde mayo de 2010. Y ahora continuemos con una noticia realmente alarmante. Un experimento reveló que para los menores de edad, buscar drogas en Instagram resulta más fácil que cerrar la sesión. Además cuentan con la ayuda de los algoritmos para ello. Les dejamos la información. Un equipo de Tech Transparency Project llevó a cabo un experimento para ver qué tan fácil es para un niño o adolescente encontrar sustancias prohibidas en Instagram. El estudio determinó que basta tan solo con dos clics, sí, escucharon bien, solo dos clics, para que un menor de 13 años dé con drogas potencialmente letales que están a la venta. Los resultados de la investigación responden a algunas de muchas preguntas sobre los daños que puede representar esa red social para los menores de edad. Un tema por el que el director ejecutivo de Instagram tuvo que testificar el miércoles ante el Senado. Los especialistas crearon en Instagram siete cuentas, haciéndose pasar por adolescentes de 13, 14, 15 y 17 años, y descubrieron que esa red social no solo posibilita la búsqueda de drogas sin restricción, sino que la facilita con sus algoritmos al conectar directamente con los vendedores. El estudio demostró que un adolescente puede acceder fácilmente a cuentas que venden Cenex, drogas de fiesta como éxtasis, oxycontin o fentanilo, un opioide que está haciendo estragos en Estados Unidos. Pero la, entre comillas, asistencia de la red social para la compra y el consumo no termina ahí. Lo más inconcebible es que cuando un usuario, en este caso niño o adolescente, empieza a seguir a un narcotraficante, la plataforma pasa a recomendarle cuentas de otros narcotraficantes. En síntesis, según la denuncia, acceder a las drogas mediante esa red social resulta más fácil que cerrar la sesión. A diferencia de los dos clics necesarios para encontrar sustancias prohibidas, se necesitan cinco clics para salir de la cuenta. Hasta aquí nuestro resumen de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse para recibir las notificaciones, dejarnos sus comentarios y seguidnos a través de las redes sociales. Hasta mañana.